¿Qué tal amigas y amigos de Living Tanuato? Bienvenidos a esta sección, es la hora de cocinar. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han manifestado y pues aquí seguimos en la cocina y hoy la maestra nena nos va a enseñar a preparar un rico huevo en doradita. Sí, es una receta muy fácil de preparar. Como ustedes ven, estamos muy entusiasmados por su respuesta ya que no me animaba y ya ven, ya estoy aquí con una nueva receta, lo cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes, masa, cilantro, chile cuerón y chile de árbol al gusto, según como lo quieran ustedes de picoso, sal, cebolla, tomates, huevo el necesario y queso fresco para decorar. Como pueden ver con los ingredientes, a mí ya se me antojó esta receta, pues ahora sí es el momento de ir a la preparación paso a paso explicado por la maestra nena. Para hacer el chile de molcajete se ponen a asar los tomates, se tapan y se dejan a fuego lento y se van moviendo para que no se les vayan a quemar. Esto tiene que ser a fuego muy lento para que les queden bonitos y con un sabor rico. Se le pone la sal, el chile y los otros chiles de árbol. Se empieza aquí a moler, a que quede bien molidito. Y se le pone un poquito de cilantro para darle buen sabor. Miren, un poquito de cilantro. Miren, se va moliendo, se va moliendo y se le va agregando agua la necesaria para que les quede bien molidito y bien rico. Está un olor picocito, muy picocito. Van a ver que les va a encantar. Se le agregan los tomates. Miren qué bonito color quedaron. Asados quedaron con un color muy bonito. Ya se van moliendo aquí en el molcajete. Le van agregando y van moliendo. Le van agregando y van moliendo. Si ven que le falta agua, le agregan un poquito de agua la necesaria. Miren, así queda. Muy rico, picoso, como para unas tortillas recién hechas. Ya cuando lo practiquen, verán cómo sabe con el huevo. Para este huevo, tiene que ser una tortilla recién hecha. Para que les quede bien. Pero igual, si tienen una tortilla, ahorita les voy a decir cómo. Se le va a cortar aquí un poquito. Que no se les vaya a romper mucho porque luego se saldrá el huevo. Ahí le voy a poner sal. Sal para que quede rico. Y un poquito de cebolla. Aquí se le levanta, miren, para poder poner el huevo. Si no, no lo podría hacer. Me detengo aquí. Y ya de aquí, me lo voy a presionar y me lo voy a llevar a dorar. Se pone a calentar el aceite. Y ahí voy a poner la tortilla para que se dore. Lo voy a estar moviendo con mucho cuidado. Le voy a dar una volteadita. Para seguirlo dorando. Está quedando muy bonito con la tortilla recién hecha. Muy fácil de preparar y muy rico para un desayuno. Y así lo vamos volteando y moviendo para darle el doradito que ustedes quieran. Eso ya es al gusto. Ya lo voy a sacar. Miren, ya quedó doradito. Si lo quieren más dorado, lo pueden dejar más. Eso ya es según el gusto de ustedes. A mí me gusta bien doradito. Miren, qué bonito quedó. Miren, se le retira el exceso de grasa. Si le quedó grasa. Se prepara con la salsa. Esta ya es como ustedes la quieran. Le pueden poner mucha o le pueden poner poquita. Eso ya es al gusto. No, no. Esto está muy bien. Así. Ya le ponen cebollita, cilantro. Y queso. Ahora sí, Daniel. Ven para que lo pruebes. Para que les digas cómo quedó. Pero yo estoy aquí para probar esta delicia que nos ha preparado la maestra nena. Que desde que la estábamos grabando ya se me hacía agua a la boca. Ahora, pues es el momento. También si quieren agregar más salsa, pues es al gusto. Ahora vamos a poner aquí también para probar esta deliciosa. No me voy a regañar la mesa porque dije salsa y es chile de molcajete. Es chile de molcajete. Sí. A ver. Háganla. Ya que es una receta muy fácil de hacer. Y es el momento de hacerlas y practicarlas para seguirlas subiendo. Y gracias por sus buenos comentarios y por verlas y que las practiquen. Está delicioso. Ya se me antojó aquí en la mañana con unos frijoles fritos, un cafecito para desayunar. Queda perfecto. Espero que hagan estas recetas, que aprovechen estos momentos de estar en casa, en familia. Quien así pueda hacerlo y cocinen en familia. Y pues estas recetas que también son muy económicas para que las puedan realizar en su casa, en estos tiempos que estamos pasando tan difíciles. ¿Verdad maestra? Sí, igual. Si no quieren hacer la tortilla, con las tortillas que tienen ahí en su casa, nada más para suavizarlas. Caliéntelas y con igual, levántenle nada más lo que es la parte de arriba de la tortilla, con un cuchillo y lo hacen igual y todo sigue igual. Unas tortillas grandes se quieren hacer también al gusto. Sí, ya eso ya es al gusto. Para que hagan esta doradita. La preparación está deliciosa, muy crujiente. Y luego también queda perfecto al paladar. Pues muchas gracias maestra. Y esperamos que también nuestros amigas y amigos hayan disfrutado de esta receta. Pues vamos a seguir subiendo por aquí mi Vintanua. Sí, ya ustedes dirán. Así que nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós.